Hay dos maneras de posicionarse en política, o a favor de los grandes oligarcas, los poderosos, los que ya de por sí tienen el poder, o que la política sirva al 99% de la población. Una unidad basada en el diálogo. Yo creo que la gente, en la gran mayoría, se han portado como campeones. Yo también estoy satisfecha de la oposición durante estos meses. Trabajaremos sin descanso para que nadie, nadie se quede atrás. En los años de Gober hay logros que son evidentes. La recuperación del Hospital de Alcira para la sanidad pública, la eliminación del copago para los jubilados, y su gestión ha sido reconocida con el Premio Europeo a los Servicios Sociales. ¿Cómo valora estos años y cuáles son los logros de los que está más orgullosa? Efectivamente se ha trabajado mucho en estos cinco años, casi seis. De hecho, al principio de la legislatura, en 2015, la primera decisión que tomamos fue devolver la sanidad universal a todos los ciudadanos y ciudadanas. Para mí fue muy definitorio de lo que iba a ser este gobierno. Efectivamente, en 2016 se eliminó el copago farmacéutico, también el copago en los centros diurnos de servicios sociales. De 26 colegios que estaban íntegramente en barracones, solo quedan nueve. Esto es una cifra importante. La primera ley que llevamos al Parlamento fue la Ley de Función Social de la Vivienda, conscientes de que la vivienda no es un bien de especulación, sino que es un derecho. Hay dos maneras de posicionarse en política, o a favor de los grandes oligarcas, los poderosos, los que ya de por sí tienen el poder y que la política sirva a los intereses de esta gente, o que la política sirva al 99% de la población. Y ahí nos situamos nosotros y a partir de ahí todas las medidas nacen de alguna manera de esta visión de la política. El gobierno central y el gobierno de la Comunidad Valenciana son los dos únicos gobiernos de coalición de izquierdas que existen en el país. Ustedes han puesto siempre por delante la unidad y la estabilidad, y han conseguido con esta línea la abstención de ciudadanos en la aprobación de los presupuestos. ¿Cree que esta es una de las claves, la unidad, la estabilidad de un gobierno a la valenciana? Sí, yo creo que sí. Sobre todo una unidad basada en el diálogo, basada en que nadie somos poseedores de la verdad absoluta, y por lo tanto la conciencia de que siempre el otro te puede enseñar, puede mejorar tu propuesta, y por tanto un gobierno basado en la escucha, en el diálogo y en llegar a acuerdos, yo creo que ahí está la clave. La unidad no se consigue simplemente por proclamarla. La unidad se consigue en la medida que uno está dispuesto a transigir, a escuchar, a dialogar y a llegar a acuerdos. Siempre habrá un punto intermedio donde nos podamos encontrar. Nosotros teníamos muy claro desde el principio que aquí se trataba de tener un gobierno, no dos o tres gobiernos, sino un gobierno con distintas visiones, ya fueran dos, tres o cuatro, como ahora, distintas miradas, que al final lo que hacen es buscar mejores soluciones. Bueno, Mónica, ¿cuáles son las claves que han permitido esos logros y han permitido una segunda legislatura del gobierno, del votante? ¿Cuáles son los principales retos? Sí, bueno, la verdad es que los retos más importantes tienen que ver con el escenario post-crisis pandémica, todo en este momento está teñido, está tiznado de coronavirus, de COVID y de lo mal que lo estamos pasando todas y todos en este momento. Esto no solo es una crisis sanitaria, siempre lo hemos dicho, esto es como un tren con tres vagones. El primero es la crisis sanitaria, pero luego viene la crisis económica y la social y prácticamente van unidos. Reconstruir y reconstruirnos es el principal objetivo y hay industria, tecnología, reconversión ecológica de la economía, la sociedad de los cuidados, la cultura, tienen que ser todo patas que, aparte de cuidarnos, sean un potente motor económico. Quiero decir, lo que es la transición ecológica, sabemos que genera puestos de trabajo, que genera economía, lo que es la economía de los cuidados no solo es nuestro deber moral, porque es procurar cuidados a las personas que lo necesitan, personas en situaciones de independencia, no, es que además genera puestos de trabajo estables, bien remunerados y no deslocalizables. Ese puesto de trabajo no se puede desplazar al extranjero, la cultura no solo como herramienta de emancipación, de libertad y de espíritu crítico, sino también como ese motor económico y luego la investigación al desarrollo, la ciencia y la tecnología como valor añadido que la inversión en estas materias, bueno, pues tiene un retorno económico muy importante. La comunidad ha pasado de estar a la cabeza en la lucha contra la pandemia, con los mejores resultados en la primera ola, a estar a la cabeza en los índices de contagios en la tercera ola. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Qué se ha hecho mal? ¿O es que no ha habido previsión? Bueno, yo creo que hubo una desescalada demasiado rápida. Nosotros además somos una comunidad turística, con lo cual somos una comunidad con mucho movimiento en verano. Hubo una desescalada demasiado rápida, todos los científicos coinciden en esto, no estoy descubriendo nada nuevo. Y después, bueno, yo abogué ya en noviembre viendo cómo iba la segunda ola, si bien aquí la segunda ola no nos afectó tanto, pero sí que es verdad que la tercera ola se superpuso sobre la segunda y fue una escalada prácticamente en vertical. Y en ese sentido yo creo que llegamos un poco tarde a las restricciones más acordes con la situación de gravedad que teníamos. Esas restricciones al final llegaron después de Reyes, cuando ya la Navidad había hecho mella en lo que eran los contagios descontrolados y la situación de contagio comunitario. Y efectivamente ha sido tomar las medidas y igual que subió la curva ha caído en picado. Poco a poco iremos también reduciendo lo que es la presión sobre las UCI y las camas hospitalarias, que ya poco a poco se va viendo cómo va bajando y, por supuesto, bajar ese número de muertos que yo entiendo que es inasumible. Hemos estado días y días seguidos con más de 100 muertos en esta comunidad, que son 100 personas, 100 familias, 100 círculos de amigos y que suponen muchísimo dolor. ¿Cuál piensas que ha sido la respuesta de la ciudadanía en la comunidad valenciana por parte de la población? Pues yo creo que en general ha sido muy buena. En general, como digo siempre, hay voces discordantes. Pero yo creo que la gente hemos aguantado el tirón, hemos hecho de alguna manera lo que tocaba con todo el dolor. Pues quien más y quien menos hace un año que no abraza a su madre. Y eso duele y nos hace sentirnos desgraciados en ese sentido. Pero bueno, pasará, pasará. Y por eso yo creo que la gente, en la gran mayoría, se han portado como campeones. Quiero poner también en valor a los niños y a las niñas. O sea, me parecen los héroes de esta pandemia. Porque han asimilado muy bien lo que estaba pasando y han integrado en su comportamiento las conductas que eran necesarias para cuidarnos. Y me produce dolor contarlo, pero por otro lado estoy muy orgullosa. Porque yo creo que la gente, en su mayoría, bueno, pues ha estado a la altura. Y respecto a la clase política, ¿qué valoración tienes? Sobre todo en cuanto a unidad y solidaridad en la lucha contra el COVID-19. Pues yo quiero poner en valor esto también. Y quiero poner en valor, porque claro, decir que el gobierno lo hemos hecho muy bien, pues no tiene ningún mérito. Quiero poner en valor sobre todo a la oposición durante estos meses. Con alguna salida de tono estrafalaria, yo también estoy satisfecha de la oposición durante estos meses. Y que en momentos muy importantes como estos, cuando se debatió en el Parlamento Valenciano todo lo que eran los pactos de reconstrucción, hubo unanimidad de las fuerzas democráticas. De todas, bueno, salvo Vox, pero estos yo no los cuento como fuerza democrática, ¿no? Pero todo el resto de partidos votó a favor. Hubo un gran acuerdo. El presidente Puig habla de una desescalada que va a durar meses, lo que es de prever que, bueno, signifique más paro, en dos meses se acaban los ERTEs y, bueno, el ingreso mínimo vital no está llegando. ¿Qué previsión tiene la Generalitat para estas cuestiones? Antes de que existiera el ingreso mínimo vital, aquí pusimos en marcha en el 2018 la renta valenciana de inclusión. Es verdad que tiene un recorrido todavía corto, ahora en abril hará tres años, pero ya tenemos más de 60.000 personas beneficiarias de esta renta porque nosotros entendimos que formaba parte de una sociedad democrática avanzada y sana que por perder el trabajo, por perder tus ingresos no tienes que caerte de la red. Somos la comunidad autónoma que más ayudas ha dedicado a los sectores que más han padecido las restricciones, ¿no? No hay ninguna comunidad autónoma que haya dedicado el dinero que hemos dedicado a nosotros. Es verdad que ahora se están tramitando las ayudas, todavía no han llegado, pero se hará muy rápido. Trabajaremos, como siempre, sin descanso, para que nadie, nadie se quede atrás. Mónica, te quiero hablar de una reforma estructural, ¿no? Las pensiones hoy, que forman parte del pilar social estructural ahora mismo. Respecto a la reforma que han introducido o quieren introducir de contabilizar 35 años cotizados para sacar el cómputo de la pensión, al igual que la privatización en las empresas, ¿qué posición tienes? Opino que el tema de las pensiones debería ser algo constitucionalmente blindado, como de hecho, bueno, vosotros estáis defendiendo esto, ¿no? Yo creo que hay que blindarlo, no solo desde el punto de vista de las pensiones, sino que hay que ir a un paso previo. Compromís, de hecho, fuimos pioneros en proponer, y el gobierno valenciano, de hecho, a través de la Consejería de Economía Sostenible, en proponer esa semana laboral de cuatro días, ¿no?, o de 32 horas, porque aquí se trata de tener más gente trabajando, menos horas, ser más productivos, tener más calidad de vida, tener más tiempo fuera del trabajo, pero a la vez tener un sistema en el que nos sostenemos unos a otros, ¿no?, porque nuestro sistema de pensiones es un sistema basado en la solidaridad intergeneracional, ¿no? Efectivamente, en el 2018, el gobierno concedió a la Mesa Estatal por el Vendaje de las Pensiones el Premio en Defensa de las Libertades y Derechos Constitucionales, plataforma, efectivamente, nosotros somos una de las 350 organizaciones que forman parte, y hay como dos aspectos que nos preocupan, el primero es, se ha hecho depender, la Unión Europea ha hecho depender las ayudas de que se implemente una reforma de las pensiones en España y además en una dirección determinada, ¿qué opina de esto? Bueno, lo primero que debería haber aprendido la Unión Europea de la crisis del 2008 es que o la Unión Europea es social o no será. El Brexit es hijo de cómo se gestionó la crisis del 2008. Los movimientos de ultraderecha son hijos de cómo se gestionó la crisis del 2008. Entonces, es verdad que así como en el 2008 la gestión de la crisis se planteó el austericidio, la contracción de los presupuestos públicos, el vaciar, el debilitar lo público en favor de las privatizaciones, es verdad que ahora mismo se han puesto ayudas encima de la mesa que podría intuirse que va en sentido contrario, en un sentido más que inesiano desde el punto de vista económico. Ahora bien, si esas ayudas al final lo que van a ir es a parar a las grandes corporaciones, a los grandes poderosos, a los grandes poderes fácticos, se cometerá el mismo error que en el 2008. Y para mí será la puntilla de la Unión Europea. Porque las clases populares no van a volver a tolerar que la crisis la paguemos los mismos. Pues hay otra cuestión, pensamos que estructural, es el modelo industrial actual. Lo digo porque tú antes has hablado de la dependencia que tenemos en relación al turismo y tal, pero respecto al modelo industrial, porque por un lado, ese modelo industrial, aparte de la deslocalización de empresas, toda la destrucción que ha habido también de mano de obra cualificada, la que más añade valor añadido, o cierres como la FOR, la FOR están anunciando, bueno, viene de tiempo, bueno, pues también esa reducción en la plantilla, en FOR, en la Musafes. Bueno, la pandemia la ha puesto de manifiesto, ¿no? Que no teníamos nada, que quiere decir, ni lo más básico. Entonces, ¿qué proyectos tenéis aquí? Ese es el ejemplo un poco que iba a poner, ¿no? La pandemia ha evidenciado muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, ha evidenciado lo esencial y lo importante que es el sector de los cuidados. Nadie se acordaba las residencias, ¿no? Lamentablemente lo ha puesto en el foco porque ha sido, bueno, pues el ámbito más vulnerable. Pero claro, la pandemia ha puesto en bien evidencia más cosas. Y es que si tú, todo tu material sanitario, tus mascarillas, tus guantes, lo importas desde China, y resulta que China decide que el material lo tiene que gastar porque tiene una pandemia, te has quedado desnudo, literalmente, de equipos de protección, ¿no? La importancia y como aquí rápidamente, desde luego yo ahí también tengo que poner en valor las empresas valencianas del textil, que se pusieron las pilas, pero en cuestión de días, y donde antes se fabricaban fundas de colchón, empezaron a fabricarse mascarillas. Y lo importante que es que nosotros no tengamos que depender de un tercer país que puede decir cierro y ya no exporto y te quedas completamente inerme, ¿no? Que es lo que nos pasó en las primeras semanas de pandemia, ¿no? Hasta que empezamos a poder conseguir el material y sobre todo con producción propia, ¿no? Y en mi consellería prácticamente, consellería de igualdad y políticas inclusivas, se está nutriendo de fabricación de proximidad de al lado de casa, ¿no? Los respiradores, ¿no? Tantas y tantas cuestiones, pero esto nos lleva más allá. ¿Qué pasa con los sectores energéticos, no? Sectores tan estratégicos, ¿de verdad es bueno que estén en manos privadas de unos señores que pueden cerrar la luz en un momento dado, no? ¿O no sería mejor que hubiera incluso sectores que fueran públicos y que fueran de todos, no? Y en ese sentido es en el que estamos trabajando, ¿no? Por ejemplo, en la energía estamos trabajando en todo lo que es la democratización de la energía, que las energías renovables, el sol sobre todo y más en esta comunidad, nos dan la posibilidad de ser autónomos a la hora de generar nuestra propia energía. Habrá que apostar por toda una industria que tenga que ver con la transición ecológica y la descarbonización de la economía, ¿no? Y esto es algo en lo que tenemos que implicar a todos los sectores, ¿no? Y en eso estamos trabajando, también la internacionalización de nuestros productos, pero sobre todo de valor añadido, ¿no? Y la inversión en innovación y en tecnologías punta, que al final es lo que están ganando las farmacéuticas ahora con la vacuna, ¿no? La ciencia, la tecnología, la innovación, ¿no? Todo esto es importante. Se está produciendo un fenómeno que ha cogido mucho protagonismo y que tiene un significado político y geoestratégico importante, que es la cada vez mayor presencia, por ejemplo, de Rusia y China en la distribución, por ejemplo, de la vacuna en el tercer mundo, ¿no? Convirtiéndose en los distribuidores principales, cosa que no ha pasado durante mucho tiempo porque eran las farmacéuticas, por ejemplo, norteamericanas quienes cumplían ese papel. ¿Qué valoración tiene de ese proceso y de que se esté diversificando y cogiendo protagonismo otros países como China y Rusia en ese...? Bueno, a mí me parece que equilibra, equilibra de alguna manera, bien cierto que para analizar esos gobiernos también, ¿no? De cada uno de esos países, sí que es verdad que yo creo que hay que seguir lo que está diciendo la OMS, porque además es lo decente, por un lado, pero por otro lado, egoístamente, es lo que deberíamos hacer y es que si hay países enteros, yo creo que hace una semana solo habían llegado 25 vacunas a todo el continente africano, si hay países enteros, continentes enteros que no se van a vacunar, ¿no vamos a acabar con esta pandemia? No vamos a acabar porque la gente se mueve y el virus se moverá, es más, vamos a darle al virus la oportunidad de tener espacios reservados, reservorios que se llama, donde poder mutar y nos volverán mutado y no nos servirán las vacunas que tenemos. Es decir, aquí los países ricos o se plantean que la vacunación debería ser por grupos prioritarios, pero a nivel, a escala planetaria, o no acabaremos con el virus, nadie se va a salvar si no nos salvamos todos. Por tanto, me parece importante y me parece importante también que la Unión Europea revisara, después de la presión que han hecho las farmacéuticas con el tema de las vacunas y el incumplimiento de los acuerdos a los que se había llegado, bueno, pues que hay otras posibilidades también, como son la Sputnik, que la OMS ya ha dicho que es una vacuna que tiene un nivel de eficacia equivalente, incluso superior a algunas de las que se están fabricando en Europa, y por tanto abrir un poco el gran angular. Por último, se están produciendo cambios y además hace unos meses que hubo un periodo de cambios muy acelerados en Iberoamérica y cuando parecía que los gobiernos progresistas estaban llamados a un proceso de desaparición después de muchos años de desarrollo, el proceso ha vuelto a girar y parece ser que se está recuperando. ¿Cómo valora ese proceso ahora mismo de recuperación de los gobiernos progresistas en Iberoamérica? Pues lo valoró con esperanza también, yo es que creo que ha habido países que han probado cuatro años lo que eran las opciones, de hecho también más reaccionarias, porque es verdad que como el efecto péndulo hizo que se pasara de opciones muy progresistas, muy de izquierdas, a opciones que eran como el polo opuesto y yo creo que no les ha ido bien y se han dado cuenta que este tipo de gobernantes a quien favorecen es a los cuatro oligarcas de siempre y que eso a la ciudadanía en general pues no es algo que le convenga. Y en ese sentido yo lo que creo es que eso se está revirtiendo y la pandemia pues también ha evidenciado, solo hay que ver cómo se está gestionando el tema de la pandemia en Brasil y lo que hace este señor Bolsonaro que se parece bastante a los asaltantes estos del Capitolio de Estados Unidos, por lo tanto todo eso al final tiene consecuencias porque si de algo tenemos que ser conscientes y cada vez lo somos más es que los oligarcas, los poderosos tienen mucho dinero, tienen muchos recursos, tienen mucho poder pero son mucho menos que nosotros.